Hola que tal a todos chicos, bienvenidos sean a un nuevo video. Bueno, en TikTok me he estado compartiendo un poquito de lo que es, o hablando un poquito del equipo que estamos utilizando para grabar lo que son los audiolibros que les estoy compartiendo por todas las plataformas digitales de podcast y pues no lo he hecho por acá y no lo he compartido en mis otras redes, así que quiero hablarles un poco de lo que estamos utilizando. Ya le hemos hecho review a algunos cuantos equipos de ellos, pero antes de empezar el video comentarles de que todo lo que vamos a hablar un poco de lo que estamos utilizando, esta compañía pues no me está dando ningún tipo de patrocinio o de descuento por hablar de ellos. Todo lo que hemos comprado por parte de esta compañía ha sido de nuestro propio dinero, de nuestro propio bolsillo y nada, solamente compartirles y recomendarles estos productos que son muy buenos por si quieren empezar a adentrarse a este mundo de podcasting o por si solamente quieren comprar equipo para hacer sus directos de videojuegos, de podcast o de lo que ustedes quieran compartir por sus redes. También hacerme publicidad de que si ustedes quieren escuchar mis audios un poquito más pro, que ya nos estamos escuchando pro, me pueden seguir por acá en esta página, rss.com. Este es mi perfil, José Herrera. Aquí ustedes pueden escuchar todos los audios, libros que hemos estado compartiendo por acá o si quieren escucharme más personal, esta sexy voz y sus oíditos, también pueden escucharme por Apple Podcast, Spotify, Spotify Podcaster, Podcast Index, Amazon Music, Deezer, incluso estamos en iHeart Radio y en muchas plataformas digitales de podcast, ¿no? Esta página, yo estoy suscrito en esta página y lo que hace esta página o lo que se encarga es de distribuir los audios que yo subo en esta página, en esta red social y esta pues lo distribuye en todas las plataformas digitales de podcast. Bueno, ya nos hicimos un poquito de publicidad, chicos. Es gratis el seguirme. No estoy recibiendo ningún tipo de comisión o de pago porque ustedes me sigan en todas las plataformas digitales de podcast o donde ustedes quieran escuchar estos audios. Así que apóyenme, chicos. Se los voy a agradecer mucho. Ok, vamos ahora al videíto, ¿no? Si ustedes quieren comprar estos equipos, pueden irse directamente a row.com. Acá está, pues, si ustedes ven estas casillas que están traducidas al español, acá en esta esquina tenemos este ícono donde nos muestra distintos tipos de traducciones según la lengua que vos o que tú hablas o vos hablas. Y este, pues, está acá en español. No se va a traducir toda, toda la página al español. Así que yo les recomiendo, chicos. Voy a desactivar acá la cámara. Acá tenemos una pequeña pestañita de tres puntitos. Le dan clic ahí y buscan lo que es esta opción de traducir. Acá ustedes tienen que agregar el idioma que ustedes quieren que se traduzca a la página. Le dan al español y, pues, Google se va a encargar de traducir el resto de la página, ¿cierto? Este micrófono que está acá es un micrófono nuevo que recientemente lanzó row, que es el PogMic USB. ¿Qué es lo que tiene de especial este micrófono? Bueno, aparte que funciona con cable regular de micrófono XLR. Puedes conectarlo con un cable USB-C directamente a tu computadora o a tu computador para que se escuche más por lo que estamos hablando. Y tiene un botoncito acá para que es el botón del volumen, ¿no? Donde puedes escuchar tu sexy voz y también puedes conectar tus audífonos al mic, ¿cierto? Muy parecido a otros micrófonos USB como el Shure MV7X, como el Wave 3 del Gato. Y, bueno, ahora el RAW, pues, ha lanzado su propio producto, ¿no? Bueno, si quieren comprar el equipo que yo estoy utilizando, lo pueden comprar por paquetes directamente con RAW. El único accesorio que yo no tengo de ellos son los audífonos, que creo que son los NTH100, porque yo utilizo los Audio-Técnica, los M40X, unos audífonos planos. No sé si es micrófonos, pero si lo dije me disculpan, ¿ok? Son unos audífonos de frecuencia plana, son cerrados, muy buenos. Se los recomiendo, tengo años utilizándolos y, pues, no los cambio por nada. Pues, ¿qué es lo que viene en el paquete? Viene lo que es el brazo, que es el que yo tengo también. Es muy bueno, se los recomiendo porque tiene bastante aguante para micrófonos que son super heavys, como este micrófono. La RooCaster Duo, que ya le hemos hecho review antes. Con una sexy voz, como la que están escuchando en estos momentos. Y nada, está muy excelente esta interfase de audio. Viene bien completa, bien equipada con ecualizadores, compresores, preamplificadores, muchas cosas más. No tenés, o no es necesario saturar tu computadora con tanto plugin. Así que aquí, esta RooCaster Duo ya viene completa. También tengo el cable, que es el que ven que está conectado al micrófono, que creo que es el XL. XL-R número 3. Es de 10 pies el cable. El PopMic está por acá. Es el mismo que estoy utilizando, solamente que tengo un PopFilter agregado. El micrófono ya viene con su propio PopFilter interno incorporado. Pero me gustó este nuevo accesorio que Roo lanzó en este año. Y está chéverísimo. Me encanta mucho. Lo pueden buscar por acá también. En accesorios. Lo pueden buscar por acá. Vamos a ver los accesorios. Está por aquí. Es este. Hay de distintos colores. Dicen que para gusto los colores. Yo el que estoy utilizando es el negro. Tengo también el color blanco. Y hay otro, ¿no? Hay color rosado, morado, naranja, rojo. Hay de muchos colores, ¿cierto? Pero volviendo al paquete del equipo de audio que estamos utilizando para los audiobooks o para streaming, es este. Y si lo quieren comprar directamente con ellos, ellos creo que te van a sugerir algunas ciertas sucursales o distribuidoras donde ellos tienen su equipo. Y lo pueden comprar allá con ellos directamente. Como por ejemplo en Sick Water. Está por 911 dólares, ¿ok? Otra tienda que les puedo recomendar es American Musical Supply. También está al mismo precio. Pero te ofrecen plan de pagos de seis meses sin que te chequeen el crédito, ¿no? Yo creo que si lo compran así por el paquete es un poquito más conveniente. Porque son pocos los impuestos que vas a pagar a comprar cada uno de estos equipos individualmente. ¿Cierto? Y para la cámara, chicos, yo estoy utilizando una cámara usada. Óigame bien, es una cámara usada, no es nueva. La Sony A6000. Esta, pues si la buscan por Amazon, está muy costosa. Está alrededor de los 879 dólares. Pero si se van a la página de Sony.com, lamentablemente está descontinuada. Aquí dice que está autostock, pero a mí se me hace que está descontinuada. ¿Sabrá Dios si está descontinuada? No lo sé. No tengo la información concreta o correcta o directa para decirle si está descontinuada. Solamente es una opinión. Y es una cámara que graba a Full HD 1080. Una cámara mirrorless, o sea, una cámara sin espejo. Graba muy excelente en 60 fotogramas por segundos. Se los recomiendo mucho. Ahorita la tengo conectada con el CAN Link del Gatos. Que se los voy a mostrar acá. Por si no saben cuál es. Para que se vea supuestamente los 4K. Aunque realmente, pues, Lars, ahorita las plataformas, estas plataformas digitales de streaming no te van a dar el 4K. Sí, hay cámaras que son bien potentes. La calidad de imagen se ven muy nítidas. Pero no te van a dar el 4K, ¿cierto? No sé, creo que Twitch, creo que sí ya lo hace, pero no estoy seguro. Pues este es el pequeño accesorio que estamos utilizando. La CAN Link, donde tenemos conectada la Sony A6000. ¿Y cómo compré esta cámara? ¿Cómo la conseguí? Bueno, yo solamente hice un intercambio de esta cámara, de la Facecam Pro. No me lo están preguntando, pero le estoy dando mi sugerencia, ¿no? Hice un intercambio de esta cámara de la Facecam Pro del Gato, que es una cámara USB, que supuestamente es la primera cámara webcam de 4K. Puede que sí, puede que no, nunca vi realmente los 4K en ella. Y hice el intercambio con esta persona. La cámara la encontré, la busqué por Marketplace en Facebook. Y pues conocí la persona, hicimos el intercambio. Excelente cámara, muy buenísima. Está como nueva, bien cuidadita. Me dio incluso una bolsita de la marca de Sony, baterías extras, cables extras. Así que valió la pena hacer el cambio. Y la cámara también, no solamente graba videos, sino que también es para fotografía. Excelente cámara para las fotografías. Así que se las recomiendo mucho. Si tienes la oportunidad de poderla conseguir, se las recomiendo que la compren usada. Hace poco me compré la Sony ZV-10, que es una cámara que graba en formato 4K. Esa directamente la compré solamente para los videitos de YouTube. Pero quería algo que estuviera casi al mismo nivel de esa cámara. Y me encontré esta, la Sony A6000. Estaba entre la Sony A5100 o la Sony A6000. Pues salió la oportunidad de adquirir esta sin ningún costo adicional, más que solamente hacer el intercambio. Y chicos, me salió chévere. Pero si la compran usada, creo que anda en los 400 dólares, 300 dólares. Vamos a buscar el precio acá. En eBay están 300 dólares. Hay otra página, Adorama. Están los 467 dólares. Pues están, no vienen con el lente de Kik. Incluso cuando yo conseguí esta cámara, no venía, venía sin el lente. Yo pues tenía lentes extras para la otra cámara Sony. Así que no fue un inconveniente para mí. Pero bueno, se compran la cámara así usadita. Se buscan un lente usado también, que no esté muy costoso. Y tienen una excelente cámara para sus directos. Así que chicos, cuídense mucho. Eso es todo por hoy. Pues cualquier duda, comentario que ustedes tengan, no olviden de comentar bajo la casilla de este video. Tampoco no olviden de apoyarme en esta página. No sé si lo mencioné anteriormente o al principio del video. Es gratis el que me sigan, el que apoyen esta página. O donde sea que ustedes me pueden escuchar en todas las plataformas digitales de podcast. Es gratis. Yo no recibo ningún tipo de comisión o dinero. Así que chicos, cuídense mucho. Nos vemos pronto en otro video. Espero que se la pasen bien. Adiós.